Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores y el día de hoy estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque nos visitan desde el Centro de Investigación Biomédica del Noreste, así es, desde Nuevo León, tres fabulosas investigadoras, las cuales nos van a hablar de un tema de tuberculosis. ¿Pero por qué? Porque hace algunas semanas pasó el Día Mundial de Tuberculosis. Y bueno, demos la bienvenida a la doctora Laura González, la doctora Beatriz Silva y la doctora Katia Peñuelas. ¿Por qué no empezamos? Que nos empiecen a platicar qué es la tuberculosis y cuál es su importancia en México y en el mundo. Claro que sí, doctora, con mucho gusto. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que es causada por el vacilomicobacterium tuberculosis. En los datos más recientes de la OMS se reportaron 10.6 millones de personas infectadas y 1.3 millones de muertes. La tuberculosis se puede presentar en diferentes órganos, pero la forma más común es la tuberculosis pulmonar. Este tipo de tuberculosis se puede transmitir por vía aérea, cuando una persona infectada expulsa bacterias al aire al estornudar, toser o hablar. Ok, entiendo. Y entonces, sabiendo la importancia de esta enfermedad, ¿por qué estudiarla en el instituto? Precisamente por la importancia y la relevancia de la enfermedad, ya que es la segunda causa de muerte por un solo agente infeccioso, solamente siendo desplazado por COVID durante la pandemia. La tendencia es que nuevamente la tuberculosis repunta como el principal agente infeccioso que genera fallecimientos a nivel mundial y en nuestro país. Sabemos que tenemos en esta entrevista a expertas en este tema de la fármaco resistencia y la susceptibilidad genética de los pacientes. ¿Por qué no nos platican un poquito más de estos trabajos y cómo es que logran conjuntar toda esta información e investigación para un fin en común? Diferentes líneas de investigación y diferentes hechos nos permiten ver que al estar infectada la población, un tercio de la población infectada y solamente el 10% de desarrollar la infección, los estudios en familias y los estudios en grandes cohortes de pacientes con tuberculosis nos han demostrado que el genoma del huésped es importante a la infección. Es por eso que nuestro hacer es estudiar la respuesta de los pacientes que tienen tuberculosis y lo hemos hecho estudiando diferentes genes, aquellos que están involucrados en la respuesta inmune, aquellos que están involucrados en la drogorresistencia y aquellos involucrados en la respuesta al tratamiento. En cuanto a la susceptibilidad genética, hemos estudiado los genes de receptor de vitamina D. La vitamina D se une a su receptor y el receptor enciende más de 100 genes dentro de la respuesta inmune, lo cual lo hace muy importante. En nuestra población mexicana encontramos un polimorfismo que es responsable de que algunos pacientes desarrollen tuberculosis. En cuanto a la farmacoresistencia, también hemos encontrado que genes del HLA y genes del factor de necrosis tumoral están asociados a esta farmacoresistencia, pero también hemos estudiado cómo la enzima N-acetiltransferasa 2 es responsable de la hepatotoxicidad por isoniazida. Entonces, esto nos remarca la importancia que tenemos al estudiar el genoma del huésped para poder nosotros controlar de alguna manera esta enfermedad tan importante. Doctora, entonces, ahora que me platica esto, me surge una pregunta. ¿Qué esperan ustedes como resultado al analizar el genoma completo de aislados clínicos de tuberculosis? Como precisamente es la farmacoresistencia uno de los principales retos para el control de la tuberculosis y este fenómeno está asociado principalmente a la presencia de mutaciones en el genoma de la micobacteria, hemos estudiado el genoma de aislados tanto resistentes como susceptibles, encontrando marcadores moleculares de resistencia a primera y segunda línea en los aislados clínicos de la población mexicana. Por esta razón, existe poca información acerca de cuál es la susceptibilidad de los aislados de circulación actual hacia el tratamiento de segunda línea recientemente propuesta por la OMS, que consta de una combinación de cuatro fármacos cuando el paciente no está respondiendo al tratamiento de primera línea. Cabe mencionar que durante el 2022, 160 mil pacientes fallecieron por un tratamiento ineficaz por farmacoresistencia precisamente. Entonces, nosotros pretendemos identificar las mutaciones que nos pudieran indicar cuál va a ser la respuesta de la población mexicana a un tratamiento de tuberculosis farmacoresistente. Y bien, con toda esta investigación que están realizando, ¿cuál sería el beneficio hacia el derecho habiente y cómo a los médicos que nos están viendo y a todo el personal de salud, cómo coadyuva para mejorar su tanto diagnóstico como tratamiento? Además de las mutaciones vinculadas a farmacoresistencia, hemos estudiado otros mecanismos vinculados con esta resistencia a fármacos. Uno de ellos es la expresión de genes. Hemos encontrado que entre las cepas sensibles y las cepas resistentes se expresan de manera diferente algunos genes que pueden ser potencialmente marcadores moleculares de farmacoresistencia. Dentro de ellos hemos identificado genes de un sistema de secreción denominado ESX3, además de genes que participan en el metabolismo de lipasas. Algunos de ellos son los genes LIPF y LIPH. Y para finalizar, doctora, ¿cuál sería la perspectiva de este estudio que usted está realizando, de la investigación que realiza? Claro, como parte de nuestras perspectivas de la identificación de marcadores moleculares en farmacoresistencia, es que estos puedan apoyar al diagnóstico temprano de la tuberculosis farmacoresistente y poder proponer un tratamiento eficaz para este tipo de pacientes. Muchísimas gracias, doctoras. Esto no termina aquí. Nos vemos en las próximas entrevistas. Síganos en donde? Arroba Saberins.